En esta hora, 12.38 minutos del mediodía, tenemos importante información. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Baker Díaz. Así es, Marilyn, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público. Y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tared William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos, como todo es este obligatorio, tapabocas para el día de hoy. Anunciar de manera formal, oficial, contando con el apoyo del Estado venezolano, de las instancias que luego nombraré en detalle, para públicamente, de manera no solo comunicacional, sino obviamente ya con las debidas ordenaciones, lanzar a todo el país, a nivel preventivo, a nivel educativo particularmente, a nivel formativo, la campaña de prevención, diría yo, de prevención, en relación al consumo de drogas, de sustancias nocivas para la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes, de la juventud, que hemos denominado La Droga Destruye Tu Familia. Una campaña que viene a formar parte de toda una política de Estado, que no solamente es el combate represivo, que ha dado resultados realmente gigantescos. El día pasado pudimos observar cómo las autoridades venezolanas, tanto militares, policiales, lograron aceptar uno de los golpes más duros de meses recientes, del presente año, en contra de los traficantes de droga. Esto ocurrió, como ya fue informado en rueda de prensa por las autoridades militares, en el Estado Falcón, la detención de unos lancheros que, queriendo utilizar de manera criminal el territorio venezolano, pretendían trasladar toneladas de marihuana y kilos de cocaína hacia Islas del Caribe. Fueron detenidos, el Ministerio Público los imputó con la máxima sanción que prevé la ley. Y como ese importante golpe que ha dado las autoridades policiales, militares y judiciales de nuestro país, pensamos, he creído conveniente, como Fiscal General de la República, sumarnos de manera masiva, progresiva, a una campaña educativa, formativa, incluso comunicacional que revele realmente el alcance atroz que pudiera tener para nuestra familia el consumo de droga. Yo diría que no podemos caer ninguno de nosotros a estas alturas en lo que los imperios transnacionales de la comunicación utilizando para ello las llamadas narconovelas, las llamadas narcoseries, donde quieren incluso no solo normalizar a los personajes atroces, mafiosos, que han destruido incluso generaciones enteras en Colombia, en México, en Estados Unidos, etc., en Europa, con su actuación, sino que incluso los hacen para la juventud, para los que desconocen el daño atroz que estos sujetos han causado, como personas amables, personalidades incluso simpáticas, que pudieran ser objeto de imitación. Entonces, un joven ahora, según esta propaganda inducida por los grandes medios transnacionales de propaganda, en vez de ser ejemplos a alejar de las vidas de los hogares, se convierten en sujetos a imitar. Entonces, un joven, en vez de querer ser deportista, en vez de ingresar a la política activa, en vez de querer estar en el arte, en la cultura, dice, oye, mira, ¿por qué no tener el camino de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán, y sus atláteres? Entonces, vemos con preocupación que existe un discurso, a veces subterráneo, pero ya he dicho, más que subterráneo ya es público, televisivo, fílmico, propagandístico, donde te venden el tema de que la droga es recreativa. No, la droga destruye tu familia, destruye la juventud, paraliza la formación para ingresar a un mundo de sueños, de futuro, en estudios, en trabajo, en deporte. Y, obviamente, pues, no podemos tener nosotros otra lucha que no sea, por un lado, la de perseguir a los traficantes y a los microtraficantes, oído con esto, los microtraficantes, no solamente los grandes traficantes de drogas, sino los microtraficantes, que están cerca de los lugares públicos, en las afueras de unidades educativas, en las afueras de unidades deportivas, en las afueras de sitios de concentración masiva, póngase usted, donde se va a realizar un espectáculo musical, cultural, etc. Y también ir muy duro contra ellos, contra los llamados microtraficantes, algunos le dicen jíbaros, otros le dicen dealers, no, son vulgares criminales y delincuentes. Por lo tanto, yo quiero destacar, por ejemplo, un informe mundial sobre las drogas de Naciones Unidas. Las muertes causadas por las drogas, cada año se han duplicado. Las muertes producto de las drogas, cada año se han duplicado. En el mundo, en la última década, hasta alrededor de medio millón de personas, la cifra realmente es calofriante. Mientras que el número de consumidores también se ha incrementado en casi un 25%, hasta alcanzar un total de 275 millones de personas. Esto, según informe mundial sobre las drogas de Naciones Unidas. Terrible realmente esta cifra. Hay, como dije, series y narconovelas que colocan como referente a los grandes capos. A sus sicarios, que los, digamos, endiosan sus estilos de vida. Los hacen ser algo así como que agradables a la vista. Y tienen, fíjense ustedes, tienen récord de vistas en plataformas conocidas como YouTube, como Netflix, etc. cuando más bien debieran estar segregadas este tipo de películas, de supuestas, entre comillas, novelas, narconovelas, telenovelas o narcotelenovelas. Pudiera citar alguna, por ejemplo, El Chapo, El Patrón del Mal, La Reina del Sur, El Cartel de los Sapos, La Muñeca de la Mafia, y novelas como Sin Cenos, Sin Cenos no hay paraíso, o El Señor de los Cielos. Estoy citando solo algunas. Estas series, estas narcos series, han intentado de lavarle la cara, de hacer una especie de maquillaje totalmente burdo, delictivo, a criminales, a grandes criminales y sus socios, que por esa vía le han destruido la vida a centenares, a decenas de millones de seres humanos en el mundo durante décadas. Para que tengan una idea, detrás de cada gramo de cocaína, marihuana, heroína, popper o tutsi, existe un sinnúmero de actos de violencia, control armado de territorios, extorsiones, abusos y agresiones sexuales, tanto a adultos como a menores, asesinatos por el control de rutas o por deudas, intimidación, reclutamiento de jóvenes, imagínense, y hasta menores de edad, entre otros. Se puede entonces concluir que cada gramo de droga ilegal está simple y llanamente bañado de sangre. la droga más consumida en el mundo es la marihuana con alrededor de 200 millones de consumidores seguidos por los opioides con 62 millones mientras que la cocaína la consumen unos 20 millones de personas. Estamos hablando de cifras realmente alarmantes. Se calcula que en el mundo existen más de 36 millones de personas con problemas gravísimos orgánicos terminales de drogadicción. Pudiéramos decir que están a punto o están en la agonía. Incluso en algunos territorios de Estados Unidos hay localidades que la llaman por ejemplo la ciudad de los zombies. Van andando por allí tirados alucinando y nadie sin ayuda de nadie a la buena de Dios. El informe de la ONU destaca también que ha bajado la percepción del riesgo oigan bien ha bajado la percepción del riesgo entre los jóvenes sobre el consumo de la cannabis pese a que el principio activo de esta droga es cuatro veces más potente que hace 20 años. La marihuana actual es más potente de la que se consumía hace 20 años. Obviamente le van metiendo más veneno más toxicidad para hacerla más dependiente incluso de los niños. Miren yo tengo testimonios de personas que tienen familiares menores de edad en edad escolar en edad escolar en escuelas de Europa en algunos países de Europa y de Estados Unidos estoy hablando de niños en edad escolar que llegan a sus casas con sus ropas todas literalmente podridas hediondas a marihuana estoy hablando de niños ¿qué significa? en los años 60 yo cumpliría el sábado 60 años en los años 60 70 ¿qué jugaba un niño en una escuela? pelota este hacían hacíamos cosas producto de nuestra creatividad para la palabra lo dice estar en un recreo pero en algunos países incluso en escuelas y liceos la marihuana u otro tipo de droga se convierte en recreativa y entonces en el recreo la consumen la fuman nosotros no vamos a permitir como Estado que eso ocurra en nuestro país en tal sentido el porcentaje de adolescentes que perciben el cannabis como dañino cáiganse para atrás se redujo en un 40% la propaganda vean como ya la influencia negativa de esa propaganda ha mermado la conciencia de los jóvenes de entender y reflexionar que eso es dañino que eso no hay que hacerlo no se ha reducido en un 40% entonces que tenemos ahora que está subiendo para querer alcanzar una mayoría en la juventud de que consumir drogas no tiene ningún tipo de repercusión cuando la tiene y la vamos a ver de manera atroz a un punto como ya vimos un porcentaje imagínense ustedes de 36 millones de personas en el planeta y de repente esta cifra es superior tienen ya problemas orgánicos estructurales y terminales de drogadición o sea de gravedad extrema por lo tanto pudiéramos decir que se redujo un 40% en Estados Unidos y un y en un 25% en Europa según las Naciones Unidas a pesar de que su consumo a largo plazo está vinculado a daños cognitivos ahora bien en qué consiste la campaña y quisiera con el apoyo de las cámaras mostrar en lo que consiste yo quisiera este post que se va a ver acá ustedes lo pueden ver lo podemos ver en pantalla vean ustedes primero el lema central la droga destruye tu familia vean cómo se siente allí prácticamente invisibilizado neutralizado a la familia allí explicamos qué son las drogas sustancias que introducían en el organismo alteran el sistema nervioso central y son susceptibles de crear dependencia destruyen la salud de nuestros jóvenes disminuyen sus posibilidades de ser productivos formar una familia y ser miembros valiosos para la comunidad los impulsa al camino de la criminalidad por lo tanto estamos haciendo el llamado para la denuncia la denuncia temprana de los microtraficantes de los traficantes y bueno tenemos todos los despachos fiscales están todos los despachos fiscales a partir de ahora lanzados a tiempo completo en esta campaña que yo estoy seguro va a tener el apoyo unánime de la sociedad venezolana porque ya lo tiene de todo el estado venezolano entonces esta campaña consiste en educar sobre el grado de daño que causan las drogas no solo a la salud de los consumidores sino a toda su familia ya que los adictos se convierten en un cáncer que va carcomiendo la convivencia y la estabilidad dentro del hogar acaba matrimonio impulsa la deserción escolar impulsa la deserción familiar hemos visto mucha gente en estado de mendicidad producto del consumo de droga el otro objetivo es perseguir el microtráfico que tiene como objetivo a los niños niñas y adolescentes en lugares públicos llámese centros educativos centros deportivos afuera de lugares donde hay concentración de personas se estima efectuar oigan bien esto 100 charlas en unidades educativas a nivel nacional por parte de las fiscalías adscritas a la dirección contra las drogas en coordinación esto es muy importante con la superintendencia nacional antidrogas la SUNAP con quien hemos mantenido desde hace ya largo tiempo una relación de trabajo antes era la ONA ahora es la SUNAP no solo en el tema repito de la persecución a este delito sino para la prevención y con ellos estamos sumados a esta gran tarea por ser una actividad dirigida y enfocada en niños y adolescentes se prevé tocar puntos didácticos a referente que son las drogas el perfil del consumidor o la persona consumidora cuáles son los tipos de drogas consecuencias del consumo de drogas en lo personal familiar laboral escolar y social yo quisiera por ejemplo vean esto acá y nos apoyan en pantalla por favor el perfil del consumidor el perfil del consumidor el perfil del consumidor tenemos que tener esto claro en esta campaña educativa cómo reconocer al consumidor de droga ojeras palidez alteraciones del apetito disminución de la memoria y concentración residuos que pueden conseguirse en sus ropas en sus gavetas papelillos doblados restos de hierba o polvillo dientes y dedos amarillos agresividad y conductas violentas robos reuniones con amigos que consumen droga desapariciones y fugas del hogar mentiras y manipulación bajo rendimiento académico descuido personal promiscuidad cambian los horarios duermen en el día y salen de noche bueno casi que algo estilo zombie ¿no? que no podemos nosotros como autoridades del estado como padres de familia obviar para nada todo lo contrario tenemos que tener muy claro y ya lo he dicho lo que significa para todos nosotros este hecho tan terrible ¿no? igualmente creo que tenemos en pantalla y podemos mostrar por favor otro post sobre lo que significa los tipos de droga las consecuencias del consumo de droga en lo personal y familiar por favor si pudiéramos presentar esta para todos ustedes para que los que nos están viendo vean el alcance también de lo mismo consecuencia del consumo de droga en lo personal afecta la voluntad de la persona perjudica su autoestima su forma de comunicarse y su compromiso con las metas de la vida altera los valores hábitos costumbres objetivos y metas del individuo perjudica la salud física y mental aísla al consumidor del grupo familiar de sus amigos de su comunidad de la sociedad en general produce ansiedad depresión y agresividad están viendo lo que estamos hablando el que diga que la consecuencia es que vas a ser más happy que vas a ser más cool que vas a ser menos aburrido por Dios no vas directo a un manicomio a una cárcel a un sanatorio porque ya vemos que eso es progresivo empieza de una manera y puedes terminar incluso aliados a grupos criminales ¿no? como los que estas narcoseries estas lamentables narcotelenovelas han llevado a creer a gran parte de la juventud en tal sentido quiero destacar que en los estados donde se cuente con unidades obligadas caninas antidrogas se harán demostraciones sobre las labores antidrogas en centros educativos se realizarán mesas de trabajo con organismos de seguridad facultados por la ley en la materia a fin de llevar a cabo visitas recorridos e inspecciones técnicas en las adyacencias y cercanías de unidades educativas en todo el territorio nacional para la detección de posible microtráfico y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el marco del plan el ministerio público va a tu comunidad que haremos un balance de ello se incorporará la difusión de material informativo alusivo a esta campaña yo quiero destacar un evento central que haremos se va a organizar un gran foro con la participación del superintendente nacional antidrogas mayor general Richard López Vargas así como miembros de los diversos organismos de seguridad especializados en la materia como el comando nacional antidrogas de la guardia nacional bolivariana la dirección nacional contra drogas del 6CPC la dirección nacional antidrogas de la PNB para esta actividad esperamos contar con la participación de los mandos del ministerio de interior justicipaz así como del ministerio popular para la educación vean que importante coordinación hemos venido llevando a cabo que obviamente nos dan como ya dije el paso adelante en esta tarea pero como este ministerio público no descansa y siempre buscamos darle respuesta a lo que acontece en nuestro país en el día a día que pudiera no solo ser judicial ser judicializable en el sentido de lo que implica una violación a la constitución y la ley no solo en la parte de la prevención sino que también yo diría en las campañas en los planes de acción que tengan que ver con alertar yo diría la alerta temprana alejar de particularmente delitos que atentan como ya dije en el caso de la droga contra la familia contra los menores de edad contra los niños contra las niñas contra los adolescentes y en este sentido quiero decir que hemos tenido un gran éxito en la promoción de una campaña que ya había arrancado en días pasados particularmente en centros educativos con directores de centros educativos etcétera que titulamos pedofilia es crimen porque ya lo dije hacemos como quieren banalizar y normalizar el consumo de droga marihuana cocaína éxtasis tutsi popper boper metiéndole cosas tóxicas etcétera también han querido banalizar y hemos visto como eso ha tenido repudio también de la sociedad venezolana y mundial el tema de el adulto que busca a través de su conducta trastornada mentalmente atraer menores de edad para abusar de ellos pedofilia que luego se convierten en pederastras y nosotros hemos tenido un implacable créanme ustedes combate a un punto tal que he mostrado nosotros hemos mostrado en nuestras redes y públicamente las condena a estos sujetos las menores han sido las menores por abuso sexual de 15 años de cárcel y hemos logrado penas mayores hasta de 30 años dependiendo la pluralidad de delitos aquí nadie me va a venir a mí a decir que que eso fue un simple abuso que se equivocó cometió un error no chico hay errores que se pagan con cárcel todo este tipo de errores corrupción violación a derechos humanos tráfico de menores trata de blanca delitos delincuencia organizada delitos comunes etcétera y vean ustedes que esta esta campaña ha tenido un largo impacto pedofilia es crimen y allí narramos y vemos como rápidamente vean ustedes que es la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado o la afectada tiene atracciones hacia niños niñas y adolescentes que pueden llegar hasta la realización de agresiones sexuales la pedofilia daña la integridad física y psicológica del niño niña y adolescente y destruye sus vidas como prevenir los padres madres y personas cuidadoras deben siempre estar alerta informarse de manera prudente escogiendo fuentes confiables mantener canales de comunicación con los niños niñas y adolescentes generar vínculos de confianza enseñarle a los niños niñas y adolescentes las reglas del autocuidado informarles que tienen derecho a decir no ante cualquier acto que les genere incomodidad supervisar la navegación de los niños niñas adolescentes en las redes sociales ¿dónde están los riesgos? los niños niñas y adolescentes pueden encontrarse con personas pedófilas en cualquier ambiente entre ellos las redes sociales las personas pedófilas en la mayoría de las ocasiones ocultan su verdadera identidad a fin de obtener la confianza atención y acercamiento a los niños niñas y adolescentes en este sentido yo quiero destacar que esta campaña ha contado hasta la fecha con ocho actividades un balance que quiero demostrar aquí realizado en los estados Lara portuguesa coge de Miranda La Guaira Guarico y obviamente en el distrito capital con una participación vean ustedes a pesar de que todavía no han empezado las clases de mil novecientos ochenta y siete personas que incluya docente personal directivo y administrativo de los centros educativos defensores y defensores de los niños niñas y adolescentes consejero y consejera de protección funcionarios y funcionarias policiales entre otros es importante señalar que para el inicio del periodo escolar tanto la campaña la droga destruye tu familia como pedofilia es crimen quiero vincularlas ¿verdad? se tiene previsto realizar conjuntamente con el ministerio del poder popular para la educación con quien ya hemos hecho las coordinaciones respectivas en doscientos cincuenta y cinco centros educativos del país actividades formativas dirigidas a las y los docentes padres madres representantes de personal administrativo y obrero así como estudiantes con un aproximado de veinte mil cuatrocientos participantes en el periodo de enero agosto del año dos mil veintidós se han registrado en todo el territorio nacional según el sistema de seguimiento de casos del ministerio público un total de setecientos dieciocho casos por el delito de abuso sexual a niños niñas y adolescentes artículo ciento cincuenta y ve y doscientos sesenta de la ley orgánica para la protección de niños niñas y adolescentes los estados con mayor número de casos que hemos conocido hasta ahora de agresiones sexuales a menores que vinculan obviamente este tema con los pedófilos los pederastras han sido Zulia Táchira Distrito Capital Carabobo y Miranda en tal sentido pues esta campaña con toda la fuerza va a ser apenas se inician las clases difundida al igual como el balance que tenemos en lo que respecta a la campaña contra el acoso escolar vean ustedes lo importante que significó ese impacto que tuvimos a principios de año de lanzar esta campaña se han realizado 141 actividades en las siguientes entidades federales y esas continúan Varinas del Tamacuro Distrito Capital La Guaira Nueva Esparta Sucre Trujillo Yaracuy y Falcón y quedan y es la instrucción que he dado de manera obligatoria que se realice en todo el territorio nacional los estados que aún están en deuda tienen que cumplir estas metas y tenemos la debida programación para ello aquí han participado 9151 estudiantes docentes padres madres representantes de centros educativos públicos y privados en el periodo de enero agosto del 2022 se han registrado un total en todo el territorio nacional fíjense no es cualquier cosa 341 casos de los cuales destacan como delitos de mayor incidencia producto de ese acoso escolar las lesiones algo injustificable en plena institución educativa o en las afueras lesiones incluso algunas graves que han dejado a los niños a los menores de edad un mes fuera de clase esas lesiones 207 casos amenazas 34 casos tigamientos 30 riñas 28 en tal sentido vean ustedes toda la el aluvión de cosas positivas que hemos venido adelantando nos ha llevado a que un gran sector de la población todos los miércoles todos los miércoles desde tempranas horas de la mañana en las plazas Bolívar no solo de los municipios más apartados vamos a ir desde los municipios más apartados hasta llegar obviamente a los centros urbanos más grandes pero la prioridad son los municipios más apartados que no pudieran contar con despacho fiscal pero eso va a ser progresivo se llegará luego a la capital para que para en las plazas Bolívar de esos municipios atender de manera directa con fiscales allí ya destacados con abogados con las respectivas actas de entrevista con las computadoras para dar órdenes de inicio dependiendo el caso de las denuncias que a bien tengan a tramitar nuestro pueblo y vean lo importante ya tenemos fíjense como ha pasado el tiempo ya tenemos un mes de haber lanzado esta campaña con yo diría un 100% de total éxito y apoyo de nuestro pueblo en estas cuatro jornadas hemos atendido de manera directa directa el pueblo llegando con sus cartas con sus solicitudes con muchas veces han sido orientaciones porque los casos no revisten digamos no tienen carácter penal pero igual hay que orientar a las personas se han atendido a 3.475 personas imagínense eso de ellas 817 pusieron denuncia 2.658 recibieron orientaciones o fueron remitidas a otros organismos los asuntos más denunciados fueron casos de violencia física amenazas delitos económicos violencia psicológica manutención lesiones personales hurto es decir obviamente los delitos comunes han sido los que más han sido denunciados por la comunidad obviamente se trata de un universo vamos a decir así muy selectivo de denuncias verdad porque mientras más se conozca esto obviamente vamos a tener mayor llegada no vean ustedes por ejemplo aquí esta foto si acercan la cámara como se ve allí están nuestros fiscales en las mesas atendiendo no vean ustedes acá por favor ahí se ve vean ustedes como se disponen a nivel en tiempo real vamos a decir así no la gente están en sus mesas allí están tramitando los casos ahí se les están tomando las actas de entrevista y se les está orientando igualmente vean acá vean acá que interesante no podemos ver ahí también personas incluso algunos con discapacidad de verdad es algo sumamente alentador vean ustedes acá yo creo que esto al final no solo la gente lo va a reconocer y lo va a agradecer sino que tiene el impacto de una atención directa de una institución como la nuestra y vean ustedes que dentro de todo ese plan hemos también diseñado ya para terminar y concluir uno de atención incluso inmediata y directa apenas llegue una persona a todas las sedes fiscales no es solamente óigame la unidad de atención al ciudadano o las personas que están atendiendo porque su papel no a nivel de recepción de recepcionistas no es tener los abogados y fiscales incluso mi persona directores generales directores de línea jefes de unidades fiscales nacionales provisorios auxiliares en esas mesas de atención yo las he llamado mesas de atención inmediata la he llamado así porque allí se aborda al que va llegando al ministerio público en todas las sedes hemos instruido hace ya varias semanas a que directores como lo dije fiscales abogados mi propia persona obviamente atiendan directamente en la entrada de cada sed del ministerio público a las personas que acuden en busca de respuesta a su problema jurídico este es un plan de abordaje donde se han atendido de forma directa en apenas estas dos semanas en las distintas sedes del ministerio público a mil ciento noventa y tres personas hemos visto que el mayor número de citaciones planteadas se refieren a nuevamente aparece en tema de los delitos comunes lesiones personales violencia psicológica acoso y hostigamiento violencia física delitos de corrupción ayer por ejemplo atendí uno de forma directa estando en la si me permiten en la en la propia puerta de la sede central en esta mesita que se ha hecho un poco famosa porque la han difundido mucho esa mesita que es la entrada de la sede aquí en frente a parque carabobo y podemos mostrar acá también esta imagen ¿verdad? donde nuestros abogados y fiscales también en diversas sedes están allí créanme para que me entiendan no son recepcionistas estas personas son abogados fiscales que se suman obviamente al recepcionista o al al jefe pudiéramos decir a la oficina atención al ciudadano pero que está ya puertas cerradas estos están en la entrada de la sede y obviamente eso acerca porque tiene que ser así es romper absoluta y totalmente con la burocracia con la el alejar una institución como esta tan sagrada tan delicada a bien acercarla cada vez más más de lo que lo hemos logrado al pueblo y a la comunidad así que agradezco la atención de todos ustedes son planes repito que merecen el apoyo de todos queremos escuchar las denuncias en tiempo real atenderlas en tiempo real avanzar y lograr concluir en éxito todo esto que se merece el pueblo venezolano justicia por la justicia por los derechos humanos por la paz y por la convivencia muchas gracias así escuchaban declaraciones del fiscal general de la república bolivariana de venezuela Tared William Zapp en este lanzamiento del plan la droga destruya tu familia también ha anunciado el despliegue que se realizará en articulación con los organismos de seguridad del estado competentes en materia de drogas aprovechó la oportunidad para dar un balance sobre las campañas que ha iniciado el ministerio público en cuanto al acoso escolar y la pedofilia con esta información yo retorno el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante